Hombres y mujeres de todas las edades, sin importar la incapacidad física, salieron a caminar de un lugar conocido como Rancho Sama, hacia el oeste, hasta el punto donde se realizó el acto de inauguración de 800 metros lineales de carretera doquinada que une la comarca a Los Cocos con la circunvalación a Flores Nindirí. No vivo acá, no soy de acá, pero me encanta ver el progreso y que debemos de estar juntos, unidos para trabajar. Nació en la comarca Los Cocos, tiene 82 años, Jonathan González celebra junto al gobierno en la alcaldía de las familias el trabajo realizado, asegurando que pasó tanto tiempo y nunca imaginó ver con sus ojos caminar sobre una calle doquinada en el lugar que una vez corrió sobre tierra, lodo y charco. Había uno que buscar muchas veces, dos mancuernas de bueyes para que pudiera jalar la carretera porque era muy triste, el camino era muy de viaje rústico, pero hoy miramos que eso pasó a la historia y hoy estamos viendo que lo que se venía diciendo es un hecho. La comarca Los Cocos se ubica al este del casco urbano de Masaya, a 4 kilómetros, caracterizándose por ser productiva y sus cosechas las sacan a los mercados locales y nacionales, así lo indica Rodrigo Antonio Morales, miembro del Frente Sandinista desde 1971. Recuerdos que ayudan en su memoria, ya que en su parcela estuvo el comandante Daniel Ortega, William Ramírez y otros héroes y mártires de la revolución, unos vivos y otros en la inmortalidad del pensamiento de la Nicaragua libre y bendita. Esperamos más proyectos el próximo año, porque es una comunidad que hay que sacar frijoles, yucan, tiquiqui, pipián y comida para que coman todo de la ciudad. Durante el acto de inauguración en el corte de cinta, se recordó la memoria de los héroes y mártires, Francisco Paniagua Sánchez, Mirian Tinoco, Paul Moncada y César Augusto Silva, caídos durante la lucha insurreccional en el año 1979 en la comarca Los Cocos. Las familias de la comarca Los Cocos esperan que el trabajo continúe hasta conectar al sector del Comegen y Las Flores. Sin embargo, en el trabajo realizado se invirtió 3.812.696 Córdobas. Desde Maseya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.